Te pedí con mi fuerza al universo Te escribí en un par de versos Que mandé volando al cielo Te pedí, te soñé Y te amé sin conocerte Mis abrazos te llamaban A un ladito de la cama Te soñé Presentí Cada día tu mirar Tu llegada Me rendí Ante el brillo de tu alma Sí, soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Si, si, si en mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí veo el amor convertido en ti Te encontré Te encontré Al final de la escalera En la guerra de mi vida Tú habías sido mi bandera Tú habías sido mi bandera Te encontré Presentí Presentí Cada día tu mirada Tu llegada Tu llegada Me rendí No dudaba No dudaba Si, 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 si en mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Y ahora que estás aquí veo el amor convertido en ti Si, 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 tám creado ¿, Bud? No, no, no Mírala mi amor al fin es ella Nueve lunas de amor y de espera Es parte de tu sangre y de mi esencia Nos mira sonriendo y somos de su ángel Marionetas Mírala mi amor como va creciendo Hoy ya es flor abierta quien lo dijera Es la cima del amor Es la belleza más pura del planeta Mi pequeña Es ella Princesa Y mírala mi amor Qué bella Es ella Tan tierna Poesía angelical De la pureza Es ella Es ella Princesa Y mírala mi amor Qué estrella Es ella Solo ella La vida con aroma A primavera Pinta de ternura Todo el cielo Con la simple ilusión Con la simple ilusión De la inocencia Es un poco de los dos Con propias alas Nos lleva en su vuelo Y somos todo Y somos todo Lo que ella quiera Es ella Princesa Y mírala mi amor Qué bella Es ella Tan tierna Poesía angelical De la pureza Es ella Princesa Y mírala mi amor Qué estrella Es ella Solo ella La vida con aroma A primavera Desde que llegaste vida Me susurran los silencios Las flores renacen Apenas sube el sol Y se ríen del invierno Desde que llegaste vida Le hemos hecho trampa al tiempo Mi cuna es tu abrazo Tu suspiro una canción Que me arrulla como el viento Yo soy el hombre más afortunado Me ha tocado ser El que conoce cada línea de tu mano El que te cuida y camina a tu lado Todo cambió por ti Todo es amor por ti Mi corazón te abrí Desde entonces llevo el cielo dentro de mí Nunca jamás sentí Una alegría así Qué bendición Qué bendición hallarte Al instante en que se fue la luz Llegaste tú Me despierto agradecido Con tu aire yo respiro Tu sueño y el mío Se mezclan en las noches Como mares en los ríos Yo soy el hombre más afortunado Me ha tocado ser El que conoce cada línea de tu mano El que te cuida y camina a tu lado Todo cambió por ti Todo es amor por ti Mi corazón te abrí Mi corazón te abrí Desde entonces llevo el cielo dentro de mí Nunca jamás sentí Una alegría así Qué bendición Qué bendición Que al instante en que se fue la luz Llegaste tú Lo que te cuida tan fuerte Muy bien Chau